Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Kerim? Bien, cuéntame. ¿Sabes por qué te estoy llamando? Estuve pensando mucho. No me he sentido bien por rechazarte. Espero que no te molestes. No importa, maestro. No tiene que molestarse. Tenemos una nueva tarea. Una nueva construcción. Ya entregaron el material. Ah, qué buena noticia. Tenemos poco tiempo. Además, mi plantilla de trabajadores es pequeña. Ajá. ¿Ya tienes trabajo? No, sigo buscando. Puedes venir a trabajar conmigo si quieres. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, maestro? No vaya a hacer cosa que lo lamente después. Después del juicio, puedo resultar ser un asesino. No me hagas venir a buscarte, Kerim. No me hables así. Si quieres tu puesto, ya lo tienes. Ven mañana. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 No hay mucho tiempo hasta el 17 de noviembre. Esperaré al juicio. Luego de eso voy a volver. Reorganiza todos los planes que teníamos. Está bien. Denise se enojará. Lo echó de menos. Lo está esperando. Su hermano me esperó por 19 años. Ella también puede esperar. Es una chica razonable. No habrá problemas. Está esperando el día en que se encontrará con su hermano. Sabe que estoy aquí por ella. No se enojará. Más vale que esté feliz. No. 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 Gracias por ver el video. Te lo agradezco mucho. Muy bien. Tiene puesto el delantal. Gracias, Muntaz. Gracias. Vete, no dejes que te vean. Voy en camino. Mucho éxito, Kerim. Gracias. 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 Gracias.